Mejor llámanos a Lavados Eco, nosotros vamos a tu casa, negocio, oficina o empresa Solo marca el teléfono 745 38 65 o al teléfono celular 432 744 96 97 Porque con Lavados Eco encontrarás un servicio sin agua 100% ecológico y productos biodegradables Limpia, abrillanta, en cera, protege contra rayos UV Además es económico Recuerda que el agua es un vehículo para vivir ¿Tú cuidas el vehículo? Lavado de autos en seco ¿Necesitas asesoría jurídica? Trámites de escrituración, testamentos, poderes notariales Acude a la notaría número 15 Ubicada en calle Coutemoc número 509, interior 301, colonia Villas del Mural En San Francisco del Rincón, Guanajuato Con el notario público, Erick Javier Torres Hernández Cruz Roja Delegación Romita te ofrece sus servicios de consultorio Consultas médicas de tan solo 50 pesos También contamos con expediciones de certificados laborales, escolares, prenuptiales y para licencias de manejo Al igual que tomas de muestra de laboratorio y atención de urgencias menores Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde Estamos en Jiménez 19A, zona centro Romita, Guanajuato Pan casero Rosy Le ofrece el mejor pan de dulce, conchas, cuernos, donas, barquillos y más Llámanos al teléfono celular 432-103-4694 o en calle Rocha número 21 Pan casero Rosy Calidad y sabor Ok amigos, pues vamos rápidamente con las complacencias de Antonio Porque estamos muy solicitados el día de hoy Sí, sí, adelante También por acá por el chat nos están pidiendo otro tema Aquí dice nuestro colega Fermín Mota Dice que si le ponemos la canción de Preciosa Criatura con Joan Sebastián Ah caray, no, pues claro que sí Ok, claro que sí, ahorita te la ponemos Eh, colega, que nos escucha allá en San Diego, California Nuestra estación, eh, colega, ¿verdad? Sí Eh, Radio La Morenita, órale No, 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 una estación de veras, mis respetos también Ok Las cuatro velas de Ezequiel Peña Ah, Ezequiel Peña, aquí ven con las, con la, con el cheque Ezequiel Peña Por ahí la tenemos, ahorita vamos a buscarla Ok Entonces, porque yo la había buscado yo con Antonio Aguilar, pero no Vamos a buscarla con Ezequiel Peña El cheque Peña Las cuatro velas Un saludo para Toño Márquez Para Pablo y Toño Márquez Ok Que trabajan en los panes Pero hable fuerte, Don Toño, que no se escucha Oh, sí, muy bien Eh, saluditos a Pablo y Toño Márquez Que, y que se traigan los panes Es la segunda vez de, hoy la segunda vez de Jenny Rivera A la Noria de los Moncada Que, 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 que Es la segunda voz de Jenny Rivera De la Noria de los Moncada Ah, ok, muy bien Pues Freddy ya se la sabe de todas, todas Ahorita, ahorita los complace Es la, se acuerda del evento del domingo Sí Que dijimos que ahí estaba la voz gemela de Jenny Rivera Sí Este mensaje es de ella Ah, es de ella Sí, que, que salió corriendo Sí Nomás dijimos Y vamos a hacer un concurso de A ver quién canta Y que patitas, pa' qué te quiero Dice que no, que tenía un compromiso Ah, mira Eso dice, ¿verdad? Ya sabe que desde que se inventaron los pretextos Se acabaron Las excusas Las excusas Bueno, así es cierto Aquí nos piden con ese, con el cheque Peña Creo que sí, sí la tenemos Sí la tenemos, nada más de nos necesito de buscarla Bueno Nos vamos con el primer tema de complacencia Nos vamos a ir de dos en dos, Don Toño, para que Ya está No, ese no se debe Sin albur, de dos en dos Sin albur Sin albur Vamos a escucharla Bueno, primero vamos a poner el tema que nos pidieron primero Yo comencé la broma Canta Grupo Pegaso Y después escucharemos Sin él Con Maricela Adelante Todo esto es para que tú Te acuerdes De algo en tu vida Y ahora sí venimos con las efemérides All right La vez que lloró Fue una broma la que hice Que tonto en verdad fue Que tonto en verdad fui La broma fue para mí Oh sí Oh sí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando para mí Y llorando pareció Y llorando pareció No me quise Siento a ti Su calor Y yo quiero vivir No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y para sus fiestas, los mejores cuernitos, baguette, bolillitos, empanadas, etc. Estamos a sus órdenes en las siguientes direcciones. Hidalgo, número 9. Allende, 35C. Y Peñaranda, esquina con Carrillo Puerto. Contamos con servicio a domicilio. Pedidos al teléfono 745-2207. Y le ofrece también su salón para fiestas San José. Ubicado a la salida a San Clemente. Hijo de mi corazón. Aquí en Romita se encuentra el Indio Soleim Sanador. Visítanos en la dirección 16 de septiembre, número 1B. En la planta alta, Colonia Centro. O a los teléfonos 432-758-0039. Y al celular 462-132-0292. Para que reciban su orientación gratis. O envíen sus cartas. Para darle respuesta a sus problemas. La mejor decisión al momento de empeñar es Respuesta Rápida. Respuesta Rápida. Fullería, celulares, laptops, televisiones, estéreos y más. Aquí no pierdes tus prendas porque no tienes límite de refrendos. Y solo pagas por los días que uses. Respuesta Rápida al interés más bajo. Ven y compruébalo. Porque solo con Respuesta Rápida, tu empeño confiable, obtienes las mejores facilidades para pagar. Visítanos. Esperamos. Y recuerda, cuando pienses en empeñar, piensa en Respuesta Rápida. Tu empeño confiable. Cafetería de los Cafetales. Les ofrece una gran variedad de bebidas y platillos como capuchinos, café americano, frappés, tés y malteadas. Una gran variedad de platillos como crepas, hamburguesas, hot dogs, quesadillas, burritos, entre otros. Estamos ubicados en la calle Álvaro Obregón número 6A. Deleita tu paladar con un nuevo sabor, nuevo lugar para gente como tú. La elegancia. Renta de sillas, mesas y manteles. Atiende Lorena Castro Sánchez en Valle del Sol número 28, Colonia Valle Verde, frente al DIV. Teléfonos, 432-758-0258. Celular, 432-749-5882. La elegancia. Todo para sus eventos sociales. Aquí, en Romita. Megacable llegó a Romita. Sí, la mejor TV de paga ya está en tu ciudad. Con los mejores 105 canales. La mejor programación para toda la familia. Con mejor calidad de imagen y sonido 100% digital. Aprovecha y contrata en el mes de mayo con cero pesos e instalación inmediata. Estamos ubicados en Allende, 27 Colonia Centro. En Megacable conectamos tu vida. Aplican restricciones. Ok, amigos. Ya son las 9. Ay, caray, ¿cuáles 9? Ya son las 10, don Toño. Son las 10. Ya estoy trabajando tiempo extra. Rápido. Se va el tiempo aquí en Radio Romita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, es que cuando uno hace las cosas con amor, por amor y enamorado. Oh, la verdad. Hombre, el tiempo. Oh, la verdad. ¿Sí le ha pasado? Bueno, antes. Déjémoslo así. Antes. Sí, sí. Sí, sí. Sin comentarios. Sin comentarios. Ok, pues vamos a ir rápidamente a las efemérides porque si no se me va a ir el tiempo. Un saludito rápido a nuestra amiga Ana Patlán. Ah, ok. Pues un... Ana Patlán que nos está escuchando en Silao vía internet. Y para ella va una canción de Ana Gabriel que se llama... Más adelantito. Evidencias. Evidencias. Más adelantito. Sí, ahorita se la ponemos. Ahora se la ponemos. Pero sí le mandamos un saludo y que la pase a gusto, que no trabaje mucho, que se cuide porque esa belleza tiene que conservarse. Así es. Así es. Bueno, pues saludos a todas las bellezas del mundo, ¿verdad? Que son las mujeres. Entonces, vámonos con las efemérides porque si no, el tiempo apremia. Un día como hoy, pero de 1402, Nezahualcóyotl, hijo del rey Itziluschonistlis. ¿Iziluschonistlis? ¿O cómo se pronuncia? Xochitl. Ah, Istizóxitl. Xochitl. Y dio leyes justas a su pueblo. Es reconocido como gran poeta, estadista, filósofo, teólogo, orador y legislador. ¿Eh? ¡Dem! Desde antes, ya se conocían y se manejaban los legisladores. Sí, sí, sí. Un consejo de ancianos era... Así es. De gente destacada. Y ya llegó Rosy. Ah, ya llegó Rosy. ¿Estaban hablando de mí? No, no. Pero bueno, seguimos con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1817, nace en Guadalajara, Jalisco, Mariano Otero, periodista, jurisconsultor, político, escritor de Ideas Liberales. Un día como hoy, pero de 1867, en la quemada de Zacatecas, los republicanos son derrotados por el general imperialista Severo del Castillo. En la batalla, cae el general Anacleto Herrera y Cairo. En la noche, se une al ejército imperialista el general Miguel Miramón, quien viene de huida de la batalla de San Jacinto. Juntos marchan a Querétaro a unirse a las fuerzas de Tomás Mejía. Un día como hoy, pero de 1867, las tropas republicanas del general Manuel Márquez de León atacan y toman la plaza de Zamora, Michoacán, donde se les unirá las fuerzas de los generales Ramón Corona y Nicolás de Regules. Juntos avanzarán sobre Morelia. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Gracias. Y ahora sí, nos vamos con más música. Dice aquí... Bueno, vamos a ir a más música para que no se nos salga un poquito tarde, porque ya digo a Rossi con sus tropicales. Aquí en el show de Freddy y Rossi y los que quieran entrar a él. Vamos a escuchar... Voy a pintar un corazón, los Acosta. Y después escucharemos a María José, El Amor Manda. Este tema nos lo pidió Julio Treviño, que nos escuche allá en Monterrey, Nuevo León. Las tierras regias. No que no las escuchaban. Claro, pues eso es lo que dicen. A lo mejor son paleros. Sí, se dice así, ¿verdad? Cuando uno les paga para que escuchen Radio Romita. Pero con qué ojos, vida mía, si no tenemos presupuesto, ¿con qué vamos a pagar a los paleros? No, son gente de veras muy bonita que les gusta la programación de esta estación. Humilde, sencilla, pero bien querendona. Claro que sí. Vámonos con Voy a Pintar un Corazón, los Acosta. Saludos a toda la familia Márquez Moncada, que por acá nos mandó un mensaje. Dice las cuatro velas de Ezequiel Peña. Y un saludo para Pablo y Toño Márquez. Y que se traigan los panes de... Ah, que se traigan los panes. Y la que nos manda este mensaje es la segunda voz de Jenny Rivera, de la Noria de los Moncada. Saludos. Ah, la segunda voz. Bueno, yo hasta no ver, o hasta no escuchar, no creer, ¿verdad? Como salió corriendo ese día. Puras promesas. Se me hace que es buena política. Vámonos. Música 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 Día con día en mi mente siempre estás. Música Siento un vacío tan difícil de llenar, no sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer si tú estás. Música Día con día desespero más y más, pero es inútil, se fue de la ciudad, nadie me puede consolar, solo mi herida, tú sanarás. Música Voy a pintar un corazón, para que sepas dónde estoy, si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar. Música Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo, en esa banca esperaré todas las tardes mi amor. Música Música Día con día extraño yo su voz. Música 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 Tal vez no parezcamos, tal para cual, tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar, pero somos humanos, Música 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 Aquí a mi compañera Rosy Martínez Que ya está aquí para ponerlos a bailar ¿Verdad? Nada más me va a dar un piecito De poner unas canciones más que nos pidieron Rosy Y entramos de lleno al ritmo Y sabor Así es Freddy, muy buenas noches Ya estamos aquí Y bueno pues Voy a darle chance a Freddy de que ponga sus complacencias Muchas gracias Rosy Muchas gracias, nos vamos a ir rápidamente pues Vamos a escuchar a Alberto Vázquez y Joan Sebastián Maracas, este tema No lo pidieron A ver, por acá teníamos el tema Bueno ¿Quién no lo pidió? No lo pusimos aquí, válgame el señor Bueno Para la persona que nos pidió el tema de Maracas Les mandamos este tema Y también vamos a escuchar el tema de Las cuatro velas con Ezequiel Peña Para toda la familia Márquez Mocada Que nos escuchan allá en La Noria De Los Moncada Saludos a la A la voz doble de Jenny Rivera Pero antes Escuchen esto Radio Romita Internacionalmente La más perrona de Guanajuato Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo Infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata